Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca imagino que comienzo a pensar De los besos que te di amor Actual de todos hechos más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerde Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres De los besos que te di amor Actual de todos hechos más de menos Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor A poco no hay alguno que recuerdes Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que en las noches me recuerdas Y los labios tú te mueres Y los labios tú te mueres A oye puta Y los labios tú te mueres Jiri Kray Hasta el amanecer Gracias por ver el video.